¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos al baile! Agarra a tu pareja y prepárense por lo que se viene esta noche de princesa. Donde más no cabe un alma allí se mete a hacer caña poseído por el ritmo regatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para salir la canción más deseada y la baila y la goza y la canta. ¡Gracias! No hay cosa de brujería que no encuentre todos los días por donde voy caminando. Sari tiene chulería y ese puto de alegría arrastra para afrojita. ¡No! Donde más no cabe un alma allí se mete a hacer caña poseído por el ritmo regatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para salir la canción más deseada y la baila y la goza y la canta. ¡Y a hacerzce! ¡Seráset! ¡Seránteje! ¡Seránteje! Dejeje ver tu dje de Plan Esa! ¡Bienvenidos al baile y hasta tu el organ hence una canción mas Gmail, una escuela, adorable y pendños al baile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!